¡Cri! 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 Cierra tú, por favor. Estoy muy cansado y me iré directo a la cama. Recuerda que van a ir a reparar la alarma. Sí, don Pablo, váyase tranquilo. Yo cierro y cuento el libro. ¿Un millón? ¿Un millón quinientos? ¿Cien millones quinientos? ¡Oh! Ya están cerrando. No alcanzaré a comprar la joya. Señorita, señorita, espere. No voy a poder comprar la joya si no me dejan. Perdóneme, señorita, pero ya cerramos. Investigaciones. Sí. Dice Providencia, el zafiro azul. Correcto. Allá vamos. ¿Me crees, Raquel? ¿Que hoy vendrán a arreglar la alarma? Parece una burla, Jimmy. Vamos por orden. Vamos por orden. Primero usted, ¿cuáles fueron sus movimientos desde que don Pablo lo dejó en la tienda? ¿Yo? Bueno, yo pasé la estiradora. Parece bien. Hombre, con calma. No lo estamos acusando. No veo nada sospechoso. Llevo treinta años al servicio de don Pablo. Por eso mismo, tiene que ayudar. Hago mi moto. En cada uno de sus movimientos. ¿Sería importante decir que no deje entrar a dos señoras? Todo es importante. ¿Ahora qué fue eso? ¿A qué hora fue eso? Antes que llegara el hombre vago. ¿El vago? ¿Qué vago, Timoteo? Uno que se ha acostado a dormir apoyando en la pared de la vitrina. ¿Cómo no lo echaste? No lo pensé. Además, estaba yo vinculando. Y, bueno, perdón. Hay que buscar a ese vagabundo. Con calma, señor Levy. Ya haremos todo lo necesario. ¿Sería tan amable decir lo que hizo usted anoche? ¿Yo? Bueno, dejé la tienda un poco más temprana que de costumbre. Porque quería aprovechar el silencio y paz de mi casa ahora que mi familia está de vacaciones. Usted no sabe, señor inspector, que esto significa para mí. ¿No tenía la joya sucedida? Sí, sí. Pero es la primera vez que me sucede algo así. ¿Qué más quiere que le diga? Me pasé viendo TV hasta las 2 de la mañana. Y luego a dormir. Si hubiera sabido lo que estaba sucediendo acá... ¿Seguro que no quiere agregar algo más a su declaración? Bueno, había un camión de mudanzas estacionada al frente. ¿Y cómo no lo habías dicho antes? Y moteló. Todo viral. ¿Qué hacía un camión... Una empresa de mudanzas... A una hora tan inusual? Seguro tiene algo que ver. Aprocharla en la oscuridad de la cerca y la falta de alarma. ¡Las condiciones ideales! Señor Levy, ¿puede tomar un abogado? Los gustos de autorrobo. ¡No!